Bueno, es un poco difícil hablar de ello porque ya he apartado a esta persona de mi vida. Me gustaría pedir a mis fans que la aparten también de sus vidas. Era la persona en la que confiaba, la instalé en mi casa, con mi familia. Y luego me enteré de que estaba casada. Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, pero no soy tan estúpido como para hacer eso. Tengo un vídeo de ella atacándome y como no obtuvo lo que quería, está tratando de usar mi nombre. Bastante, bastante fuerte. Ya ha superado adicciones como por ejemplo el alcoholismo. Pero siempre el tema de las mujeres es muy complicado y es que parece que le tocó, al parecer, le tocó una diabla. Aquí evidentemente todo esto es alegadamente porque es la palabra de uno contra la palabra del otro. ¿Qué ha sucedido? Porque la separación y los rumores de separación venían desde hace muchísimo tiempo ya. Ya se venía hablando de esto desde hace rato, no le dediqué ningún vídeo porque yo dije, bueno, esto es prensa del corazón. No le voy a estar dedicando vídeo. Pero es que al parecer ahora sí la cosa se puede de alguna manera volver en problemas legales. Entonces esperemos que no llegue hasta ese punto porque de hecho Alex Pereira es uno de los pocos campeones que se puede tener para el UFC 300 que todavía no está anunciado con quién va a pelear. Entonces por eso es que espero que esto no haya mayores. Les voy a contar hasta ahora lo que ha pasado. Se separan, empiezan a tirarse puya, la mujer de Alex Pereira pues por su lado. Alex Pereira borra todas las fotos que tenía con ella por el otro y así. Y se queda ahí como en prensa rosa. Alex Pereira borró todo, ella no quiere saber de él, ya está. O sea, a partir de ahí han empezado a hablar un poquito y aquí es donde me quedé así. Uff, esto está feo. Porque Alex Pereira dijo que había descubierto que ella todavía estaba casada y que todavía tenía contacto con el ex con el que estaba casada. Después la mujer sale y rebate eso. Y dice, para quienes no lo sepan, está mintiendo. Yo no estoy casada, yo estoy divorciada. Ella pone unos papeles que supuestamente son de su divorcio. Yo, como no soy abogado, no tengo ni la más mínima idea de si esos papeles que ella estaba presentando ahí eran de su divorcio o no. No tengo la más mínima idea. Pereira dijo, a ver, ustedes son tontos. ¿Cómo ustedes creen que voy a mirar hacia los Estados Unidos estando casada? Mirando no tiene nada que ver. Yo también vine para los Estados Unidos estando casada con una mujer en Uruguay. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo puedes decir o lo puedes ocultar. No tiene nada que ver. Pero eso que ella estaba planteando en ese momento no tiene ningún sentido. El hecho de que digas algo tan absurdo como ¿Cómo me voy a ir a venir a vivir a los Estados Unidos si estoy casada? ¿Qué lo puedes hacer? Nadie te va a decir, uy, si estás casada no puedes entrar a los Estados Unidos. Me pareció una tontería esa parte de ahí. Pero eso fue de las cosas que ella estuvo diciendo en Instagram y en sus cuentas en redes sociales y todo esto. Después Alex Pereira sale y rebate algo que es a donde quiero llegar y el tema legal que puede complicarle la vida a Alex Pereira y que espero que no lo haga. Dice Alex Pereira que él tiene grabado cómo ella le pegaba a él. Y él dice, yo no soy tan tonto como para pegarle. Por eso la dejé también. Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, pero no soy tan estúpido como para hacer eso. Tengo un vídeo de ella atacándome y como no obtuvo lo que quería está tratando de usar mi nombre. Pero ella lo que estaba esperando, al parecer, según dice Alex Pereira ella lo que quería era darle a él para que él le pegara a ella para decir, este es un tipo violento, que ha tenido un pasado de alcohólico que es peleador de MMA y me ha pegado y a partir de ahí entonces poderlo de alguna manera hacer caer primero ver mal y después sacarle toda la pasta que pueda y meterlo en un problema un legal terrible. Alex Pereira dijo, no soy tonto, no le pegué y tengo grabado como ella me pega a mí. Eso es lo que pone Alex Pereira. Si me preguntas a mí, ¿a quién le creo más en todo esto? Y bro, no es porque sea el peleador pero le creo más a Alex Pereira. ¿Qué quieres que te diga? Le creo más. Al final, yo no sé, la verdad no sé quién la tiene pero yo le creo un poquito más a Alex Pereira. Y sinceramente, si Alex Pereira la hubiese tocado a ella conociendo y viendo ya que es lo que es esta mujer y yo creo que hubiese tratado de denunciarlo y de sacarle hasta el último centavo que le pudiera sacar a Alex Pereira. Y este es el problema de las mujeres. Este es el tema de las mujeres bonitas, de las mujeres que son representantes, de las mujeres que saben cómo moverse en todo ese tipo de mundo y todo esto que al tener tanta caída te pueden tratar de saquear, te pueden ver y decir, mira, este es el grandulón mongólico que pelea, el grandulón tonto que no tiene cerebro que pelea y que seguramente si le busco dos cosquillas me va a pegar un gasnatón y le voy a sacar todo lo que está ganando en las peleas. ¿Sabes? Al menos, alegadamente, mi bro. Pero por lo menos, yo lo veo así. Yo lo veo así porque no entiendo el por qué Alex Pereira mentiría. Ahora, esto afecta un poco la imagen de Alex Pereira y puede que sí o puede que no porque todo esto depende. Ahora estamos en un tema complicado en el mundo con respecto al tema del abuso de mujeres. ¿Por qué? Porque se está dando una cantidad de denuncias falsas, mi brother. Se está dando una barbaridad de denuncias falsas. Entonces, ahí es donde más o menos uno dice, uff, sí que Alex Pereira era borracho, que Alex Pereira es peleador y todo lo que tú quieras, pero con todas las denuncias falsas, ya no me creo nada. Ya me cuesta. Ya me cuesta, de verdad, muchísimo. Me cuesta muchísimo. Y más si Alex Pereira está diciendo que lo tiene grabado. Y ella en ese momento no negó eso. Ella lo único que dijo después, uy, lo que hace un hombre despechado. Y para que se sepa, esta fue hasta donde yo he visto, hasta que grabé este video, las últimas declaraciones de ella fueron y yo fui quien lo dejé a él, no él a mí. O sea, como diciendo al final, yo lo dejé a él porque yo quise. Cuando es Pereira, quien está dando precisamente los norte y está diciendo, tengo video grabado, tengo esto, tengo lo otro. Y yo creo que Alex Pereira tiene que estar siendo asesorado. Mi punto de vista es ese, porque lo que él está diciendo es como, no te tires, no me denuncies, no me lleves a ninguna parte, porque tengo todo para, de alguna manera, pues ganarte en el juicio. Lo tengo todo. Creo que es eso lo que está intentando hacer Alex Pereira. Creo que esto es lo que se conoce en Cuba como poner el parche antes de que saque el hueco. O sea, es como, mira que tengo todo en orden y si te tiras conmigo, igual te voy a ganar. Igual te voy a ganar. Creo, por lo menos para mí, es eso lo que está intentando hacer Alex Pereira. Para mí, nada, le tocó, pues, una serpiente, le tocó una mujer así. Este es el tema. Voy a ver este tipo de mujeres que ya estaban casadas. ¿Cómo? Si tú estuviste casada, tú no se lo dices a tu pareja. Es que está asalado, está asalado. Después de mucho tiempo juntos, después de, está asalado enterarte que tu mujer estaba casada, ¿sabes? No, pero que se divorció, que no sé qué, lo que tú quieras, mi bro, pero está asalado enterarte de eso. Y aparte de eso, también Alex Pereira reveló que él había tenido conversaciones con el ex y el ex le había contado todas las cosas que ella, pues, había hecho y que es capaz de hacer. Aquí, mátame, yo no tengo el conocimiento de si esto es verdad, si esto es mentira, si qué, no lo tenemos. Ni ustedes, ni yo tenemos y no sabemos quién está diciendo verdad o quién está diciendo mentira. Si me preguntas a mí, la verdad, voy con Pereira, bro. Aquí voy con Pereira. Así, con los ojos cerrados, por ahora, voy con Pereira. y espero de verdad que esto no le afecte en su carrera deportiva. Espero que esto no le afecte, de verdad. Espero que los dos cierren el hocico, que no hablen más del tema y ya está. Pero, siendo lo que es la mujer, también puede ser que quiera sacarle el dinero a Alex Pereira. Vamos a ver qué pasa, gente, pero esto es todo lo que hay y espero de verdad que Pereira salga de esto y le eso, porque ahora mismo como está el mundo y con el yo sí te creo, hermana, y que la mujer lo que diga es lo que se hace y todo esto pues está complicado. Por eso les estoy hablando de esto. Espero que Pereira pueda estar en el UFC 300 o que pueda pelear pronto y que no afecte esto su carrera deportiva ni su imagen. De verdad. Vamos a ver qué pasa. De todos modos, bueno, el único apoyo que le pueden dar los fanáticos es una opinión en Instagram o cosas así. No se puede hacer mucho más. No hay mucho más que hacer. Y esperemos que la mujer pues no lo lleva a juicio. Como siempre, ustedes déjenme dicho por ahí abajo lo que piensan. Recuerden, mi información es escueta hasta este momento. Quizás ustedes en los comentarios puedan ampliarla un poco después si han salido más noticias. Nos vemos la próxima aventura, gente. Chao. Bueno, es un poco difícil hablar de ello porque ya he apartado a esta persona de mi vida. Me gustaría pedir a mis fans que la aparten también de sus vidas. Era la persona en la que confiaba. La instalé en mi casa con mi familia. Y luego me enteré de que estaba casada. Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, pero no soy tan estúpido como para hacer eso. Tengo un vídeo de ella atacándome y como no obtuvo lo que quería, está tratando de usar mi nombre.